hola cómo están todos mi gente estamos aquí para un nuevo vídeo programa para el canal bueno mi gente en este vídeo le voy a mostrar veces que han evolucionado a través del tiempo se lo voy a mostrar de diferente ángulo esto estos tipos de peces no crean que es mágica el que ha evolucionado un gurame gigante ni ser que se ha transformado en un flower home y dónde está la vez indomable bueno no está aquí no se ve por aquí tiene que estar a través del colador bueno mi gente aquí lo tenemos para mostrarlo de la forma más clara y más correcta aquí tenemos este es uno de los gurame de aquí de mi país que son de los gurame nativo quiero mostrárselo para que ustedes se den cuenta más o menos y vean la diferencia de estos peces y aquí más para acá abajo tenemos nuestro flower home al principio los flower home cuando son pequeños parecen pequeños tilapias todavía no han evolucionado es algo que cuando los peces ya los flores van adquiriendo de cuatro a seis meses estos peces van evolucionando le crece su tremenda jiva en la cabeza bueno vamos a mostrárselo para que ustedes vean los peces que han evolucionado para que ustedes vean la diferencia de estos pequeños de estos pequeñitos peces tanto como es el gurame el gurame nativo aquí de río que el día de aventura lo hemos mostrado a los flower home para mostrarles esta evolución tan magnífica que han tenido nuestros peces y donde está el flower igual a míralo aquí y aquí tenemos nuestro pez flower home vamos allá vamos a agarrárselo aquí para mostrarse miren que tremenda jiva tiene este pez y tremenda cabeza como lo ven aquí esta es la evolución que ha sucedido de este pez y es increíble lo que se transforma este pez vamos a mostrárselo más de cerca para que ustedes puedan verlo aquí están los flower home pequeño antes de evolucionar miren lo hay los pequeñitos que están a este tremendo pez este pez parece que se inyectó aceite de avión mi gente como el otro el otro se lo inyectó en la boca y este se lo inyectó en la cabeza de aceite de avión miren qué tremendo pez y qué animal es un poquito parecido a ser pero no es el el de dragon bolsetas es un flower home tiene esta arriba aquí y como le digo la jiva es un poco viscosa y muy parecida a la jiva bueno si se parece demasiado de pink y cerebro se parece demasiado a cerebro o la película de unos extraterrestres que vimos que tenían el caco a sí mismo y tenía ese tremendo se no podría decir jeroglífico aquí esta cabeza parece que uno le puede decir conceden un deseo sobre la cabeza y ahí viene uranay baba la de dragon bolsetas y de una vena ayuda pero aquí tenemos nuestra tremenda bestia flower home es increíble ver como nuestro pez puede evolucionar de un tamaño así tan grande de tan pequeñito a esto ahora le voy a mostrar nuestro estudio para que se manifieste este es nuestro gurami de río a diferencia del gurami gigante que es lo mismo para que ustedes vean esta buena evolución a ver si lo puedo agarrar de la forma más tranquila para que él no se vaya a entrezar bueno mi hijo se voy a agarrar sólo para hacer un vídeo para que no vaya a saltar a lo suave y tranquilito se vamos a llevar allí para la pecera y hay un buen chico el buen chico que está aprendiendo vamos a mostrarse ahora para que ustedes vean que es brutal y qué diferencia hay de evolución por muchos segundos mi gente pienso que estoy en pokemon snatch a foto y foto y foto y foto con estos peces vamos allá ven aquí aquí tenemos nuestro gigantesco es cura mí que parece un delfín y ya ustedes saben como lo vimos en el vídeo anterior que este pequeño pez se inyectó aceite de avión ahí en el 20 o en la boca miren aquí lo chévere que está y para mostrarles la diferencia para que ustedes vean una diferencia de otro con un gurame gigante un gurame normal miren este como tiene su las pequeñas corbatas aquí que son iguales tiene dos corbatas lo único que este no tiene los puntitos negros igual que este aquí lo pueden verificar miren la diferencia aquí del gurame miren este lo bonito que está y tiene también sus pequeñas aletas y este miren cómo se ve también aquí con sus buenas con sus buenas aletas y está bien saludable y bien chévere este pez pero estos son se le podría decir que son monstruos que han evolucionado a través del tiempo y son peces fácil de cuidar y fácil de alimentar muchas veces muchas de la papilla resultan de la misma forma podemos alimentar los peces de igual manera este que está aquí este gurame como se lo he mostrado es uno de río no se va a poner así tan gigantesco pero lo gurame que yo más me ha escrito es de un tamaño de una tilapia comestible un tamaño normal eso es lo más grande que yo he visto un gurame pero eso es ya ustedes saben como dicen de mil a uno pero aquí se puede ver la buena evolución que han tenido estos peces que son la verdadera evolución de los peces vamos a ver y lo que se pueden transformar los otros donde están aquí está el flower que quería agarrarlo los dos para mostrarse de peces pequeños a peces gigantesco y aquí lo tenemos pero aquí ahora lo que voy a hacer es uno de estos miren qué chévere están aquí y estos dos monstruos pueden vivir tranquilos en un acuario ahora sí mi gente notas tenemos estos dos gigantes o estos monstruos de acuario miren a pesar de que nuestro flower home es bastante grande como lo pueden ver ahí que es más grande que mi manopla y bueno éste tiene su boca tranquila bueno éste le dirá a éste está bien cabezón te inyectaste aceite de avión esto le dice sí me lo y está en la cabeza pero tú también tú te lo inyectaste en la boca cuál está peor de los dos bueno no se sabe la la cuestión de aquí en esto que se lo puedo mostrar podemos tener estos dos estas dos especies en un acuario pequeño siempre y cuando el acuario sea pequeño pueden vivir de lo más tranquilo gurame y flower con si son pequeños ahora si tenemos estos dos monstruos aquí estos dos monstruos vivientes es muy difícil que lo podamos hacer así tiene que ser un estanque y en un espacio bastante grande para que ustedes puedan identificarlo ahora sí voy a agarrar nuestro gurame para mostrarles la verdadera estructura que tiene este pequeño animal y que tiene nuestro pez gurame gigante y el gurame chiquito aquí lo pueden observar de la manera más rápida y de una manera más sencilla lo que es algo es eso como ver al mágica ejemplo tenemos mágica tenemos mágica no tenemos a golden y que casi no juego pokemon y aquí lo tenemos se puede ver la diferencia de uno de otro a pesar de que también hay gurame gigante que son de color negro se pueden se pueden encontrar de varios colores lo bueno de tener estos gurame así gigante es que éste tiene la cara muy parecida a la de un delfín si se pueden observar ahí dame un ángulo dame un ángulo más sincronizado yo mal al favor para que esto parezca más un vídeo de delfín con un vídeo de pez gurame ahí lo pueden ver si ven esto aquí es muy parecida a la de un delfín pero de los delfines amazónicos no es lo mismo y cuando agarramos empezamos a reproducir esto pues segura a mí la meta de esto pues segura a mí es que en toda la reproducción se lo digo mi gente ha hecho mucha reproducción de especies en toda la reproducción de especies que siempre hacemos salen unos veces un poquito más extraño me imagino con esta reproducción también de peces curami cuando lo repute cuando sacamos a buena cría van a salir curando un poquito más flaco eso van a aparecer un poquito más un delfín que los curami que este curami grande van a parecer mucho grande pero siempre es así salen uno más fino que otros no se lo voy a mostrar para que usted vean la diferencia que hay y es de verdad una completamente chulería yo en realidad me quedo más con el curami gigante ya que este curami el curami pequeño tiene un color bueno de río pero éste tiene como una personalidad un poco más grande y como siempre no está mirando con los ojos yo más mira lo hay que su legría tiene primera en que su legría de ojo tiene este peso lo tiene como un poco amarillo así el color que más me gusta con un poquito de rosado pero adentro adentro de un poquito de rosado como color color rojo pero la cámara creo cuando lo puede apreciar mucho y aquí están estos pues mostrándoles las las evoluciones de nuestro pez o lo que se puede convertir no tengo esto siempre cuando compren peces flower home siempre van a encontrar que los flower home parecen tilapia pero no son tilapia son peces flores lo único es que el color del flower home es fácil de identificar para que nunca se dejen engañar una tilapia tiene un color un poquito más raro un flower home se le ve el color vamos a ver si puedo agarrar este pequeñito que está aquí si se agarrar ok pero lo que está el flower home tiene su color de flower home siempre lo encontraremos esas pintas así y muchos colores rojo mientras va creciendo o va evolucionando y así fue mi gente mostrándoles la evolución de estos grandes peces tanto como el flower home como el pez curami gigante bueno mi gente hasta aquí fue el vídeo si el vídeo le gustó recuerden darle like suscribirse a mi canal y compartirlo con sus amigos muchas gracias a todos por su tiempo pasen buenas se le agradece nos vemos la próxima no se pierdan mi próximo vídeo hasta luego